Buenas espero que disfruten este fic, y recuerden hoy soy el autor dejaré el link a su página en la descripción, por favor apoya el materia original y al autor de este fic para que sigas subiendo gracias a hoy comienza el cap. Capítulo 2. Entra el mago. Descargo de responsabilidad. High School de XD es una serie de novelas ligeras japonesas escritas por Ichie y Shibumi e ilustradas por Miyama Zero. La serie Fate es propiedad de Taip Moan. No soy dueño de ninguno de los personajes mencionados de ambas series. Lo único que poseo son las ideas que surgieron en mi cabeza para esta historia y los personajes originales que crearía para la historia. Mis principales musas provienen de Gabriel Blesing y Marcus Galen Sands, autores de grandes obras. Esta historia está destinada a ser un trabajo de pura ficción hecha únicamente por diversión, las críticas constructivas serán bienvenidas, las llamas serán ignoradas. Cualquier referencia a personajes de la vida real es pura coincidencia y no debe tomarse en serio. Si pudiera ganar dinero con mis ideas, sería bueno. Raíz maldita sea. Publicado. 26 de marzo de 2015. Editado. 30 de julio de 2016 barra 18 de septiembre de 2017. Capítulo 2. Entra el mago. Parte 1. Fueron situaciones como esta las que, me recordaron que no importa cuán similares sean los mundos en su cultura y tecnología, todavía había grandes diferencias entre el mundo actual en el que estaba y el mundo original del que provenía. He estado en este mundo durante aproximadamente 6 meses y he estado tratando de permanecer de incógnito desde entonces. No es fácil cuando eres pelirrojo y eres más alto que la mayoría de tus compañeros en el área, pero al menos era mejor que tener mi cabello blanco y mi piel bronceada. Como mínimo, estaba agradecido de haber vuelto a Japón con todas sus comodidades tecnológicas y, aparentemente, un mundo donde la tecnología era más avanzada que la de mi mundo natal. Pero como dije, había algunas diferencias importantes con mi mundo. Los principales infractores incluyen mi inexistencia aquí, ninguna ciudad Fuyuki, ningún otro Emilia Sotosaka o Matous, y para mi total asombro, la clara falta de la asociación aquí o la torre del reloj. Quiero decir, si tuviéramos que tomar los primeros consejos juntos, este sería el tercer o cuarto mundo al que me teletransportaría donde no existe ninguno de esos. Pero el hecho de que no existiera ninguna asociación mágica aquí era demasiado inusual. Cada mundo debería tener un grupo mágico, con el aire que se bombea lleno de prana. Debería saber esto porque cuando traté de usar una habilidad para extraer prana del aire, me quedé asombrado por la gran magnitud que vino dentro de mí. Casi me desmayo por la gran cantidad, y tuve que crear rápidamente algunas espadas, para deshacerme del exceso que me atravesaba. Eso tenía que significar que dondequiera que había llegado, la era de los dioses aún prevalecía de alguna manera. También fue por accidente que me di cuenta de que mis almas no desaparecían por un periodo prolongado de tiempo, y solo lo hacían cuando les daba la orden mental de hacerlo. Eso significaría que el efecto de Gaia era relativamente débil o no existía en absoluto. Pero me estoy desviando, así que volveré a donde estaba. Había pasado las primeras semanas atrapada en el hospital, recuperándome de mi pelea con Julius, completamente aburrida sin hacer nada. Por mucho que estuve tentado de usar a Balón para acelerar el proceso, tuve que restringir sus propiedades curativas, para evitar tener que responder preguntas sobre por qué mis heridas, aparentemente desaparecen después de unas horas, lo cual no necesitaba ya que tenía que lidiar con la policía a la que llamaron un par de días después de mi entrada. Fue un poco difícil pensar en una excusa de por qué estaba vestido con ropa holgada y ensangrentada, y aún más difícil explicar las múltiples cicatrices y heridas en mi cuerpo, y especialmente la herida sobre mi corazón, que aún se veía tan fresca como cuando lo obtuve por primera vez cortesía de Lancer. Habría tratado de usar un hechizo de alteración de la memoria en ellos, pero mi habilidad con ellos aún no era la mejor, y no quería eliminar accidentalmente demasiada memoria. Afortunadamente no pasé todo ese tiempo en la asociación con Rin y Luvia, sin conocer el arte del engaño que prevalecía en la comunidad de magos. Entonces, con un poco de sugerencia sutil, combinada con la conciencia japonesa de la cultura del crimen, y a la policía se le dio la impresión de que yo era un niño maltratado que huyó de sus secuestradores, con el trauma resultante de mis heridas y la pérdida de sangre que condujo a mi amnesia. Evidentemente, puede que lo haya hecho demasiado bien, ya que la policía parecía haberse vuelto extremadamente motivada para encontrar a mis supuestos secuestradores y, en los meses siguientes, experimentó una tasa de éxito de más del 90% en la detención de padres abusivos y delincuentes que incursionan en el tráfico de niños. También provocó la reducción involuntaria de mi factura médica cuando llegó el momento de dejar el hospital. Estaba preparado para pagar el monto total, pero el personal del hospital insistió en que sólo tenía que pagar la mitad de mi factura, luego, cuando estaba a punto de hacerlo, los oficiales de policía involucrados llegaron y pagaron la mitad de ese monto, así que sólo tuvo que pagar el resto al final. Dicho esto, todavía tenía una cantidad bastante importante que pagar, así que tuve que trabajar en dos trabajos de medio tiempo para pagarlo todo. También trabajé al máximo para pagar a la policía y al personal. Pueden haber sido sus intenciones ayudarme, pero no podía dejar que eso estuviera en mi conciencia. Con todo lo dicho y hecho, actualmente estaba en el cuerpo de un adolescente y en la vista del sistema social, alguien que debería estar en la escuela. Y teniendo en cuenta que no tengo suficientes credenciales para sugerir lo contrario y que no podía crear demasiado alboroto, no tuve más remedio que aceptar su decisión. Al menos hasta que el Caledo Amulet esté completamente reparado y recargado y pueda encontrar una salida a mi situación actual. Así que aproximadamente dos o tres meses después de mi llegada a este mundo, me transfirieron a lo que parecía ser el campus más prestigioso de la zona, con un nombre algo intimidante. Academia Quo. Si no supiera nada mejor, diría que un demonio estuvo involucrado en el nombramiento. Durante mi tiempo aquí, trabajé duro para pagar mi deuda médica mientras reparaba febrilmente el Caledo Amulet con cualquier material que pudiera tener en mis manos. No iba muy bien teniendo en cuenta que muchos de los materiales utilizados para crear el amuleto no eran normales para empezar. Cualesquiera que sean los materiales que iba a usar, tendrían que ser inferiores, sin mencionar que la capacidad que puede almacenar estaría limitada a un viaje de regreso a casa. También fue durante este periodo que experimenté una vida sin apóstoles muertos tratando de morderme el cuello, sin magos locos tratando de realizar experimentos atroces, sin plagas de muertos vivientes que necesitaban control de daños, o ejecutores o ejecutores tratando de tomar mi cabeza. En realidad, fueron unas vacaciones muy relajantes. También fue una experiencia un poco incómoda y algo mediocre para mí. De vuelta en mi mundo natal, el alcance de mi trabajo me obligaba a viajar por el mundo, eliminando designaciones de sellado y apóstoles muertos a diario, hasta el punto de tener la suerte de tener una semana de descanso. Rin una vez fue a arrastrarme en un viaje de un mes, para recuperarme después de ver cuán desordenado estaba mi reloj biológico. Más tarde se convirtieron en dos cuando Lubia, Sakura y algunos otros la acompañaron para ayudarla a mantenerme en un área. La falta de acción también me pareció un poco burlona, a pesar de lo bien que estaba la situación para mí. Tuve una buena cantidad de asesinos y magos locos, tratando de tomar mi cabeza debido a mi estatus de designación de sellado, hasta el punto de que me acostumbré un poco a sus métodos, y comencé diferentes estrategias para detenerlos, por lo que no ser atacado en absoluto fue algo alarmante. Pero supongo que ese era el problema de que yo fuera una espada. Espadas u hojas, sin importar cómo se intente utilizarlas, solo se pueden usar en el campo de batalla. Y este mundo pacífico probablemente no necesite una espada de sangre en medio. Entonces, con eso en mente y el cuerpo de un adolescente de 16 años, pasé mi vida haciendo mi tarea, arreglando el amuleto, ayudando a los necesitados, haciendo algunos trabajos secundarios, realizando algunos trabajos de vigilante y lidiando con la escuela secundaria. Y el ocasional trío pervertido siendo perseguido por el club de Kendo después de ser atrapado espiando en el vestuario. Sí, esa fue la historia de mi vida actual. Sinceramente creo que Selrich estaba detrás de esta locura. Además, dado que actualmente era un adolescente, lo que significaba viajar en el tiempo, eso significaba que podía culpar al azul. Todavía debe guardarme rencor por el incidente de Montreal hace dos años. Con un suspiro, sostuve la escoba en mi mano, esperé unos segundos, luego, con la facilidad de alguien que ha hecho esto muchas veces antes, la bajé justo a tiempo para atrapar tres pares de pies y enviar a sus dueños a estrellarse. Al piso. Apagado. Los tres quedaron sin aire por el aterrizaje forzoso y trataron de desenredarse, justo cuando el sonido de pisadas fuertes llegó a mi área. Allí están. Oh, mierda. Los tres muchachos palidecieron cuando el club de Kendo levantó su china y comenzó a golpearlos con gran prejuicio. Las dos chicas más cercanas a mí se giraron y sonrieron. Ay, Miyakun, muchas gracias por detener a estos tres de nuevo. La chica con el cabello largo y castaño atado en una cola de caballo y dos flequillos adornando un lado de su cara, me agradeció mientras hacía una reverencia, con su amiga con el cabello corto y castaño claro haciendo lo mismo. No hay problema, Kata cesan. Acepté su agradecimiento mientras pensaba en la escuela. Kou Academy era anteriormente una escuela para niñas que recientemente se convirtió en mixta para permitir que los niños se inscriban. Dicho esto, la proporción de niñas a niños era extremadamente alta, en parte debido a los exámenes de ingreso y las tarifas de pago para ingresar. Del pequeño puñado de niños que lograron pasar, estos tres estaban siendo pateados en el trasero frente a mí. Eran quizás el trío más no deseado que todas las chicas querrían echar de su campus. El trío pervertido, como se les llamaba, Youdouisei, Matsuda y Motohama eran personas que parecían ser la definición misma de la perversidad hacia cualquier cosa relacionada con el cuerpo femenino, y no tenían ningún remordimiento por su comportamiento, aparte del dolor de ser castigados. De las hembras. Diablos. Mi primer día de llegada a esta academia, y tenía tanto a estudiantes como a profesores, llevándome a un lado y advirtiéndome sobre ellos para asegurarse de que no me mezcle con la gente equivocada. Aparentemente, tenían planes de expandirse al cuarteto pervertido, y extienden su invitación a cualquier nuevo estudiante masculino que ingrese, ya sea un estudiante transferido o un estudiante de primer año. Fue mejor que me advirtieran, aunque no era del todo necesario, porque poco después de eso, sin saberlo, detuve a esos tres para que no intentaran espiar en el vestuario del gimnasio, arruinando así su momento y haciendo que decidieran no invitar. Yo en el grupo, sin querer, parecía haber elevado mi propio estatus ese día, ya que tanto los estudiantes como los profesores estaban muy contentos por ello. Aunque hasta este punto, estaba un poco confundido en cuanto a por qué algunos de los estudiantes masculinos ocasionalmente maldecían maldito guapo. Mientras que las mujeres me miraban con ojos algo aterradores, que me recordaban a las mujeres en la torre del reloj. Pai. Ah. Dolor. Me giré para mirar al trío que estaba recibiendo una paliza negra y azul, antes de dejar escapar un suspiro y volverme hacia Catase. Supongo que no puedes dejar de castigar. Creo que entendieron el mensaje ahora mismo. ¿Estás con ellos? Uno de los miembros más nuevos me apuntó con su chin ahí. No, solo estoy arreglando y limpiando las luces aquí. Hice un gesto con la escoba hacia las lámparas del salón del club de literatura. Estaba terminando cuando ustedes llamaron a la puerta. Eso es verdad. La presidenta del club estuvo de acuerdo con sus amigos brindándole apoyo. Emilia Kun nos ha estado ayudando desde hace algún tiempo, y no ha estado con ese horrible trío. Emilia. La chica inclinó la cabeza confundida antes de que sus ojos se abrieran en reconocimiento. Como en el conserje falso. Podría ver a Rin colapsando en el suelo y riendo a carcajadas si alguna vez escuchara que mi reputación como el conserje falso ha cruzado mundos. Tengo alegría. Negué mentalmente con la cabeza mientras miraba a las dos chicas de nuevo. Entonces, Katase-san, Murayama-san, ¿puedo pedirles que dejen de castigar? HMM Murayama tarareó mientras alternaba su atención entre los tres y yo. Podríamos hacer eso, pero con una condición. Dijo con un brillo en los ojos, uno que me recordó demasiado a Rin cuando pensaban extorsionarme. Pero esta chica todavía era una novata en eso. Déjame adivinar, la unidad de aire acondicionado en tu salón del club necesita arreglos. Asentí ante las expresiones de sorpresa en sus rostros. Tu asesor me había informado al respecto, pero necesitaría verificar algo más tarde. ¿Estaría bien? Negociar. Murayama y Katase sonrieron ante la perspectiva de atraparme mientras ordenaban a los miembros del club que detuvieran sus ataques. E.B. Emilia Senpai viene a nuestro club. Las chicas soltaron un chillido mientras me miraban con la misma mirada aterradora que me recordaba a un depredador mirando a una presa potencial. Ok. Espera un minuto, ponte en la fila. Una de las chicas detrás del presidente del club de literatura hizo un puchero. Ya lo tenemos viniendo al club de béisbol más tarde, así que no se corten la cola. Maldito guapo. El trío me maldijo mientras gemían de dolor. Así era mi vida ahora. Igual, igual. Está bien, ¿puedo hacer una pregunta con respecto a ustedes tres? Formule la pregunta con un cansancio notable en mi voz. Pasé los últimos minutos tratando de calmar a las chicas para que aceptaran un arreglo para que yo visitara sus clubes, para solucionar sus problemas y dispersarme del área, y podía sentir las oleadas de un dolor de cabeza entrante en el camino. ¿Por qué ustedes tres siguen metiéndose en situaciones como esta? Matusada, el ex atleta calvo, apretó los puños con gran energía mientras se sentaba en el suelo donde se estaban recuperando. Porque es nuestro sueño ver la tierra santa para los hombres. Y es nuestro deber ver sus cuerpos y preservar los recuerdos de por vida. Motohama, el de los espectáculos proclamó con gran entusiasmo. Negué con la cabeza mientras me giraba hacia el último tipo. ¿Y cuál es tu excusa? Para conquistar todos los obstáculos y deleitarse con los opai. Yaudo Isei lo dijo más fuerte mientras sus ojos literalmente brillaban de emoción. No pude evitar dejar escapar un suspiro de exasperación cuando lo comparé con el Isei de mi mundo. Por lo que sé, este tipo podría ser su contraparte en este mundo. Ociosamente, me pregunté cómo reaccionaría el Isei de mi mundo si se enterara de este tipo. Pensé en él usando todas las herramientas budistas en su arsenal y golpeando al niño Yaudo mientras gritaba pensamientos impuros fuera. En su punto más alto. Sí, eso me animó un poco. ¿Te das cuenta de que tus acciones te están causando mucho dolor, verdad? Entonces, tal vez deberías atenuarlo un poco. Bajar el tono. Isei repitió en un tono sorprendido mientras los tres me miraban con incredulidad. ¿Cómo no ver que nuestras acciones se alimentan de nuestra pasión barronil? Abandonar el sueño de ver esa utopía sería negar nuestra propia existencia como hombres. Normalmente, incluso yo estaría un poco desanimado por su voluntad y deseo tan fuerte que probablemente daría un paso atrás, pero en mi estado actual, me sentía cansado y ligeramente irritado. Entonces, con una ligera mueca y un ligero placer sádico, aproveché mi arquero interior y solté mi arma secreta. Ese puede ser el caso, pero no es por dichas acciones que les impidieron conseguir una novia y cumplir esos deseos en primer lugar. En ese momento, dos de ellos cayeron al suelo con los ojos llorosos por el golpe aplastante, pero sorprendentemente Isei estaba sonriendo de oreja a oreja. ¡Aaah! Se rió de una manera que me sonó un poco malvada. Tus palabras son poderosas, pero no significan nada para mí, porque yo, yaudó Isei. Proclamó con la cabeza en alto, ahora ten novia. En ese momento, sintió que el sonido ambiental fue absorbido fuera del área, dejando solo silencio. Parpadeé una vez, y luego dos veces. ¿En serio? Finalmente pregunté con incredulidad. Sí, su nombre es Yuma Amano, es una verdadera belleza. Tendremos nuestra primera cita mañana, y la mejor parte hizo una pausa antes de pronunciar la frase. Ella fue la que me invitó a salir. Wow, lo miré sorprendida antes de decir lo primero que se me pasó por la cabeza. Bueno, felicitaciones, compañero. Realmente gracias. Isei dijo con emoción mientras me miraba feliz. Honestamente, me sorprendió que el chico realmente consiguiera una novia, pero supongo que los milagros ocurren. Y tal vez esta chica Yuma pueda frenar la perversidad de este tipo. Bueno, también podría darle una mano amiga. Youdo Issei. Dije en un tono tan serio que los tres me miraron con un poco de temor. Dado que esta es tu primera cita, debo decírtelo primero. Debes tratar a esta chica con el mayor respeto, no la lleves a ningún lugar turbio y, sobre todo, no muestres ninguna de tus perversiones. Cualidades. Si puedes hacer todo eso mientras te comportas de la mejor manera. Le di una ligera sonrisa de aliento. Creo que puedes ir estable con ella durante mucho tiempo. Issei parpadeó antes de esbozar una sonrisa. Sí, seguiré tu consejo, Shiro. Parecía haber cambiado su opinión sobre mí positivamente dada la felicidad que estaba experimentando. Agité mi mano antes de irme a mi clase. Al menos el niño podría tener una experiencia feliz. Maldito sea Issei. Te vamos a matar. Tan pronto como se aleje de la avalancha de ataques de sus amigos. Igual, igual. ¿Estás seguro de que puedes llevar todo eso, Emilia-kun? Dejé escapar un ligero gruñido mientras ajustaba los libros en mis brazos y dirigía mi atención a la chica a mi lado. Está bien, Kusaka-san. Dado que la sala del consejo está cerca, aún puedo cargarlo. La chica asintió mientras mostraba una sonrisa agradecida. Reya Kusaka era una chica tranquila de considerable belleza que era miembro del consejo estudiantil. Su largo cabello castaño trenzado en dos, ojos marrones y una figura bien desarrollada para su edad, era de esas que invocaba la impresión de una niña bibliotecaria, reforzada por su pasión por los libros y su conocimiento de diferentes literaturas de diversas fuentes. Su personalidad era una combinación de los lados gentiles de saber y rim, y eso solo elevó su estatus de popularidad entre los hombres. Ah, aquí estamos. Reya se adelantó un poco y abrió la puerta, haciéndose a un lado para que yo pudiera pasar por la puerta. Caminé unos metros antes de tirar los libros con un fuerte golpe, estirando los brazos mientras miraba alrededor de la sala del consejo estudiantil. Les daré esto, la habitación tiene que ser una de las habitaciones más grandes y elegantes que he visto hasta la fecha en este campus. Quiero decir, la habitación se sentía más como si estuviera destinada al presidente de una compañía de renombre, con todos sus muebles que fácilmente podrían costar más que mi salario laboral actual y los azulejos blancos que adornan las paredes. Fue así de impresionante. Ah, es en Villacún. Una voz atrajo mi atención y la derré ya hacia la puerta, cuando una bola burbujeante de sol entró en la habitación. Hola. La chica agitó su mano mientras me saludaba. Le devolví el saludo con una sonrisa mientras la miraba. Tomoe Meguri era otro miembro del consejo estudiantil de considerable belleza. Combina su cabello castaño rojizo, ojos marrones y figura esbelta con su personalidad hiperactiva y disposición alegre, y tienes una chica que literalmente podría alegrarte el día y hacer que tus preocupaciones desaparezcan. También era alguien a quien le tenía un poco de miedo, aunque solo fuera porque su personalidad era una extraña combinación de taiga con todo su humor infantil e higia sin la personalidad sedienta de sangre. No puedo imaginar, por mi vida, qué pasaría si los tres alguna vez se conocieran. ¡Ay el horror! Emilia Kun, ¿estás bien? Salí de mis pensamientos cuando Reya se volvió hacia mí con cara de preocupación. ¡Ah, estoy bien! Agité mis manos un poco apresuradamente. Me siento un poco agotado recientemente. Ahora, Emilia Kun, esto es lo que te hemos dicho. Deberías cuidarte mejor. Reya frunció el ceño mientras colocaba sus manos en sus caderas, y por un momento, pensé que estaba viendo a Saber y Rin a su lado, dándome sus emones sobre mi comportamiento. Parpadeé y Reya estaba frente a mí otra vez. ¡Maldición! Necesito mantener el control de mis emociones. Entendido, Kusaka-san. Me las arreglé para sonreír mientras levantaba las manos en fingida derrota. Eso pareció convencerla de relajarse un poco y dejar escapar una sonrisa. Una vez más, luché internamente por sus pequeños gestos, que me recordaban mucho a los de Saber y Rin cuando estábamos juntos. Fue sutil, pero fueron suficientes para invocar mis recuerdos de ellos cuando estábamos juntos. Entonces, ¿por qué no te ayudamos a relajarte? Tomoe fue a la mesa más cercana a la pared y agarró el controlador del equipo de aire acondicionado. Lo encendió solo para recibir el sonido de los ventiladores chisporroteando y lo que sonaba como el chirrido de los engranajes. No otra vez, esta es la tercera vez este mes. Tomoe gimió mientras miraba el equipo como si la ofendiera de alguna manera. Supongo que tendríamos que llamar al reparador esta vez. Reya suspiró abatida. No es necesario. Dije mientras me enderezaba. Esta era mi vocación como el conserje falso, y realmente me vendría bien la distracción por ahora. Puedo revisarlo y arreglarlo en el acto. Antes de que pudieran decir algo, agarré la mesa más cercana y la empujé suavemente contra la pared, me quité los zapatos y puse una toalla sobre la mesa antes de subirme encima y quitar la tapa del aire acondicionado. Bajo el pretexto de mirar intensamente con una mano cuidadosa, murmuré ligeramente tracción y usé el análisis estructural para determinar la causa, antes de agarrar mi conjunto de herramientas portátiles y sacar las necesarias. Ah, Emilia Kun. Realmente no necesitas hacer eso. Reya trató de detenerme de mi trabajo. Está bien, no me importa hacer esto. Respondí mientras jugueteaba con el cableado y sacaba el condensador gastado. Ya que estoy aquí, también podría hacer lo que pueda para arreglarlo. Gracias, Emilia Kun. Tomoe dejó escapar una sonrisa muy brillante, mientras Reya fruncía el ceño ligeramente. Meguri-chan, no está bien que alguien más arregle nuestro equipo sin costo alguno. Y Emilia Kun, realmente no deberías andar ayudando a los demás todo el tiempo. Necesitas cuidarte mejor. Reya respondió mientras nos miraba a los dos. Estaré bien, pero gracias por tu preocupación. Dije mientras tomaba los alicates y jugueteaba con el interior. Y de nada, Tomoe-san. Me giré hacia Tomoe solo para sorprenderme de que me hiciera un puchero. ¿Ocurre algo? Meguri. Dijo la chica mientras hacía un puchero más fuerte. Parpadeé antes de preguntar perdón. Meguri. Te dije la última vez que puedes llamarme así. Tomoe dijo mientras seguía haciendo pucheros. No necesitas ser tan formal todo el tiempo. Ah, no estoy muy seguro de eso. Respondí mientras me detenía para rascarme la mejilla. Sabes, Emilia Kun, puedes llamarnos por nuestros nombres en momentos privados si quieres. Reya dijo mientras colocaba una mano en su mejilla. Si tú puedes. Tomoe estuvo de acuerdo con gran entusiasmo, feliz por algún apoyo. Solo pude ofrecer una sonrisa de disculpa mientras sacudía la cabeza. Le agradezco la oferta, pero eso podría ser un poco problemático para mí. Esa era la verdad, considerando que todavía era un extraño para ellos, así que no se sentía bien llamarlos por sus nombres. La segunda razón es que sus respectivos clubes de fans pueden ser un poco problemáticos cuando empiezo a llamarlos por sus nombres, y no necesito ese tipo de atención. Y por último, todavía estaba un poco inseguro de sus orígenes, dado el olor que emanaba de ellos. Cualquier duda sobre la posibilidad de lo oculto en este mundo se disipó rápidamente en el momento en que pisé el campus. Los olores que me llegaban eran bastante potentes, para notar que había algunos de ellos presentes en la escuela, preocupantemente prominentes en el consejo estudiantil. Me recordaron un poco a los demonios de casa, pero no tienen olor a carne podrida ni sangre derramada. Sin embargo, había un sabor distinto que me puso un poco nervioso. Estuve atento durante un tiempo, pero no hubo incidentes de estudiantes que desaparecieran o que cometieran una ola de asesinatos repentinos, así que me tranquilicé un poco. También usé el análisis estructural en aquellos que identifiqué como diferentes de los habituales. Una cosa que se notó fue la estructura corporal inusual y la circulación de prana inusual. Había evitado el contacto cercano, pero la descripción más cercana que pude dar fue, que sus cuerpos parecían estar casi irradiando prana regularmente, inconscientemente haciendo que los que los rodeaban se sintieran diferentes. Definitivamente me ayudó que cada uno de ellos tuviera sus propios aromas individuales mezclados, que permitieron una identificación más fácil desde la distancia. El aroma de Reiya era a pergamino con un toque de romero, mientras que el aroma de Tomoe era a girasoles. Y hablando de los otros miembros del consejo estudiantil. Espero que no te importe que juegue con tu equipo, Shitori Kaichou. Casi sonreía ante las reacciones que hicieron Reiya y Tomoe cuando se dieron la vuelta para ver al presidente y vicepresidente del consejo estudiantil en la puerta. No me importa en mi Yakun. Sona Shitori respondió mientras entraba en la habitación. Una chica relativamente baja con una figura esbelta, pelo negro corto y gafas, era una chica de estricta disciplina que aparentemente era la tercera chica más popular de la escuela. Si Reiya tiene los lados más amables de saber y rim, Sona ha adoptado los lados más estrictos de sus personalidades. También fue un espectáculo un poco inusual presenciar que incluso los maestros se asustaban cuando ella se acercaba a ellos, por temor a tener su ropa desordenada o no cumplir con los estándares. La vicepresidenta junto a ella era otra chica de considerable belleza. Con cabello largo y negro que se extendía hasta las rodillas, ojos heteroquímicos y curvas sustanciales, que se acentuaban con su altura, Tsubaki Shinra era la cuarta chica más popular del campus que tenía una política decididamente menos estricta que Sona. ¿Sabes? Quería preguntarte por un momento, ¿cómo es que siempre sabes quién viene, incluso cuando no puedes vernos? Tsubaki preguntó mientras entraba detrás de Sona. Hice una pausa por un momento antes de sonreír con picardía. Magia. Reiya y Tomoe se rieron levemente de la broma. A muy pocas personas parecen entender mi humor. No podría decir exactamente que podía oler los toques de agua y espejos de esos dos. Eso puede sonar muy grosero. Entonces, ¿es reparable? Sona preguntó mientras colocaba sus artículos en su escritorio. ¿Se puede arreglar? Respondí mientras daba los toques finales a las reparaciones. Pero creo que sería ideal si pudieras conseguir que alguien le diera una revisión adecuada a esto, esto es temporal en el mejor de los casos. ¿Qué creo que podemos hacer arreglos? Sona le hizo un gesto a Tsubaki para que tomara nota. Cerré la tapa mientras revisaba cualquier otro problema, antes de presionar el control remoto para probar el equipo. El sonido de los ventiladores tarareando suavemente y la brisa fresca en la cara fue la respuesta que buscaba. ¿Sí? Emilia-kun lo arregló. Tomoe sonrió cuando me bajé de la mesa y me empujé de nuevo a mi posición. Gracias, Emilia-kun. Supongo que deberíamos devolverte algo. Sona sintió mientras me agradecía. Ah, no necesitas hacer eso. Traté de disuadirla solo para ser detenido por ella levantando una mano. Emilia-kun, es admirable que estés dispuesto a hacer esto por generosidad, pero realmente debes considerar hacerte una prueba mental si sigues pensando de esa manera. No es saludable para ti. Sona lo dijo mientras se ajustaba las gafas, reflejando la luz al hacerlo. Eso significaba que ella estaba en modo de negocios y debería aceptarlo o sufrir las consecuencias. Bueno, sacó un folleto del cajón y escribió algo antes de rasgar la hoja y entregársela a Tsubaki, quien le echó un vistazo antes de asentir. Se le pagará la mitad de los costos de las reparaciones, y parte de sus cuotas escolares se subvencionarán en función de sus otras actividades. Eso estaría bien. E incluso si digo que no necesitas hacer eso, no lo harías, ¿verdad? Comenté con una sonrisa irónica. En efecto, ella respondió con el más mínimo atisbo de una sonrisa. Pero si no desea aceptar el regalo monetario, siempre hay otra opción. Y una vez más, debo rechazar humildemente su oferta de unirme al consejo estudiantil. Rechacé su elección con otra sonrisa irónica. Después del incidente en el que detuve que el trío pervertido se asomara, y algunos otros casos en los que intervine para arreglar el equipo para ayudar a otros delincuentes de la escuela rival, Zona vino a mi clase para ofrecerme un puesto en el consejo estudiantil. Aunque me había negado la primera vez, ella parecía bastante decidida a llevarme a su club. ¿Por qué no quieres aceptar su oferta? Parece un buen trato. Preguntó Tsubaki con una mirada curiosa. Incluso si no quieres el puesto, ¿no te ayudará el premio monetario? Creo que vives por tu cuenta, ¿verdad? De hecho, la mayoría de los estudiantes varones se habrían cortado una extremidad para estar en este grupo de mujeres, si no aceptarán el dinero, pero, de nuevo, no soy normal, ni de su grupo de edad para el caso. Simplemente no me gusta la idea de que me paguen por algo que tengo ganas de hacer, incluso si mis circunstancias son un poco problemáticas. Me froté la parte posterior de la cabeza distraídamente mientras recordaba las veces que me pagaron en contra de mis objeciones. Se corrió la voz de que vivía solo, y eso pareció haber tocado la fibra sensible de bastantes en la academia. La mitad de las veces los ayudé con algo, me pagaron en efectivo o me ofrecieron el almuerzo, todo mientras trataba de convencerlos de que no tenían que hacerlo. No se sentía bien teniendo en cuenta que técnicamente era un adulto mentalmente y estaba mal para mí tomar dinero. Pero todas mis defensas se derrumbaron en el momento en que Zona entró en escena. Si incluso el consejo estudiantil consideró adecuado devolver mi amabilidad, y se abrió camino para hacerlo, no había forma de evitarlo. Y Zona era particularmente obstinada en el pago de una deuda. HMM, bueno, la oferta aún está abierta para ti. Zona dijo con un seño fruncido notable, antes de que fuera reemplazado por su habitual expresión estoica. Por ahora, ¿qué tal el ti? Si no recuerdo mal, no deberías tener lecciones durante las próximas dos horas, y me gustaría hacerte algunas preguntas sobre tu vida aquí. Bueno, supongo que está bien empecé a hablar solo para ahogarme abruptamente cuando mis sentidos detectaron rastros de otra criatura que se acercaba a la habitación. Ignorando sus expresiones de preocupación, tomé una bocanada rápida e inmediatamente me puse rígida por el pánico. Ese aroma de abrumadora dulzura que impregnaba la habitación estaba haciendo sonar campanas de alarma en mi cabeza. Ese olor pertenecía a la única mujer de la que sentí la necesidad de huir a toda costa. Sabía que solo era un pensamiento estúpido, pero todos mis instintos me gritaban que huyera cada vez que ella estaba cerca. La última vez que olí ese olor fue cuando Reader activó su noble fantasma para drenar la escuela de Prana, y esas fueron realmente malas noticias. Ciertamente no ayudó cuando la mujer también estaba goteando Prana como un grifo abierto en alto, lo que me puso los pelos de punta. Pero honestamente, el olor que percibí de esa mujer era una mezcla inusual de dulzura y nada. A diferencia del olor de Reader que era una dulzura nauseabunda, el olor de esta mujer daba la sensación de que era casi embriagador, que me estaba tentando beber de su sangre o hacer algo que me hiciera perder mis restricciones mentales, y esa era la razón por la que debería mantenerme alejado de ella. Lo siento, acabo de recordar que tengo algo que hacer, gracias. Dije eso un poco demasiado rápido mientras salía corriendo de la habitación justo a tiempo para esquivar a la chica de cabello carmesí y su compañero de cabello negro con cola de caballo. Ah, en Illacún, bien después, uno de ellos trató de saludarme solo para que me alejara en la dirección opuesta. Lo siento, muy ocupado, adiós. Rápidamente corrí por el pasillo y tomé la siguiente esquina. Nuevamente, sé que fue estúpido y cobarde de mi parte hacer esto, pero considerando la cantidad de prana que había sentido de ella la primera vez, que la vi el olor nauseabundo de dulzura que había asociado estrechamente con Reader, preferiría tomar mis posibilidades con Gilgamesh y Hércules al mismo tiempo. Pero, igual, igual, Mou Rías dejó escapar un sonido molesto mientras hacía un puchero al entrar en la habitación. ¿Por qué Emi ya siempre se escapa cada vez que trato de hablar con él? Tal vez le hiciste algo tan terrible en el pasado que ha desarrollado un miedo por ti. Akeno bromeó mientras ponía una mano en su mejilla. Después de todo, tienes tendencia a ser un poco problemático a veces. No tengo ninguna tendencia a hacer eso. Rías pateó infantilmente sus pies contra el suelo. Y no creo que haya hecho nada para justificar tal reacción de él. Sí, le había preguntado una vez sobre esto. Zona comentó mientras ofrecía una sonrisa burlona. Su respuesta fue, cito siento que si me acerco más a esa mujer, mi alma está en peligro por alguna razón. Y debo decir que podría tener razón en eso. Oye. Rías hizo un puchero aún más fuerte mientras miraba a Zona, quien solo se volvió hacia Reya con una pregunta. Entonces, Emi y Akun estaba trabajando solo en eso, ¿verdad? Señaló el acondicionador de aire en cuestión. Sí, ¿hay algún problema? Reya preguntó con una expresión ligeramente preocupada. ¿Podrías revisarlo? Zona preguntó mientras levantaba una barrera en la habitación. Eso hizo que la expresión de todos cambiara una mirada a algo seria mientras la miraban. Sabían a qué se refería en el momento en que levantó la barrera de insonorización. Con una ligera vacilación, Reya tocó el equipo y cerró los ojos. Después de unos segundos, dejó escapar un suspiro y dirigió sus ojos a Zona. Es débil, pero puedo detectar algunos rastros de magia. Es del mismo tipo que apareció durante las últimas semanas. Así que es cierto entonces. ¿A qué lo dijo con un poco de cautela? Emi y Akun es un mago en nuestra área. Pero no nos enteramos de esto. Reya se cruzó de brazos mientras reflexionaba. El hecho de que apareció sin hacer tropezar a nuestras protecciones es un poco desconcertante. ¿Crees que es un enemigo? No, no creo que ese sea el caso. Reya dijo con un tono notable antes de que Zona pudiera responder. La magia que estoy detectando no tiene ningún efecto danino. En todo caso, estaba destinado a probar la integridad de las entrañas. Y Emi y Akun no lastimará a nadie, lo sé. Tomoe agregó en sus palabras con los puños cerrados. Zona usó sus manos para indicarles que se calmaran con una sonrisa reconfortante. Ella entendió las razones por las que esos dos estaban reaccionando de una manera poco característica. Los dos estuvieron entre los primeros en dar la bienvenida a Shiro a la academia y estuvieron muy cerca de él durante su tiempo aquí. Para Reya, estaba feliz de encontrar a alguien que pudiera entender todas las referencias literarias de los libros antiguos que leía a menudo, sin mencionar a alguien con quien podía conversar con bastante facilidad en comparación con los demás. En cuanto a Tomoe, estaba encantada de que alguien más aparte del consejo estudiantil pudiera mantenerse al día con ella, y también él era el único que podía controlarla a veces. Por parte de Zona, podía relacionarse con sus temores. Shiro, aparte de Kiba, era el chico más agradable de todos. A diferencia de muchos de los hombres en la escuela, él era un caballero total con la peculiaridad inusual de ayudar a otros con los asuntos cotidianos. También fue muy modesto en cuanto a sus calificaciones académicas y sus habilidades con el tiro con arco, que se demostraron durante la campaña de reclutamiento del club. Aunque aún no se había unido a ningún club, muchos han estado tratando de reclutarlo tanto por su rendimiento físico como por su intelecto. Y estaba extremadamente agradecida de que él no fuera reclutado en el círculo del trío pervertido. Aún así, él era un mago desconocido en su área de supervisión, y ella no puede emocionarse demasiado al respecto. Así que no es realmente una mala persona, pero el hecho es que es un desconocido en el área. Sona dijo mientras ajustaba sus lentes. Tendríamos que vigilarlo, pero tendríamos que asegurarnos de que no lo avisen. Respondió Tsubaki. Puede que no tenga malas intenciones hacia nosotros, pero aún existe la posibilidad de que provoquemos una mala reacción de su parte. Todos en la sala asintieron mientras consideraban la idea. Bueno, creo que podemos posponer esta discusión para mañana. Rías estiró los brazos mientras postezaba. Por ahora, necesito distribuir los volantes por la ciudad, y tú estarás ocupado con tu nuevo peón. Sona sintió mientras fruncía el ceño. Técnicamente no le gustaban los cabos sueltos, pero en este caso no podía evitar la situación. Solo podía esperar que la situación no empeorara. Igual, igual. Día siguiente, tarde. Está bien Shiro, puedes irte a casa ahora. Dijo el propietario mientras cargaba el último de los carritos de frutas en el almacenamiento. ¿Estás seguro? Todavía hay algunas cajas más por ahí. Respondí mientras señalaba la pequeña pila en la parte trasera de la habitación, y no solo estaba pensando en tratar de conseguir más dinero por el trabajo. El dueño era un señor mayor que manejaba el bar local de mi zona, y aunque era una persona muy enérgica, no cambiaba el hecho de que a sus 63 años se esforzaba más de lo debido y eso se notaba en veces. Esas cajas se pueden dejar allí para mañana. Dijo el anciano mientras se limpiaba la frente con un pañuelo. También puedes venir más tarde mañana, ya has hecho suficiente por hoy. Antes de que pudiera refutar, un ligero golpe en la cabeza llamó mi atención sobre la anciana que sostenía un cucharón con el que me golpeaba. Emilia Kun, deberías escuchar a tus mayores. Puedes ir a casa y dormir bien, ¿entiendes, joven? Blandeó hábilmente el cucharón como un arma, y me encontré asintiendo muy rápidamente. Era una regla tácita que cuando una anciana te regaña con un cucharón, debes callarte y alejarte rápido. Está bien, gracias por tu generosidad. Hice una reverencia y me despedí, deteniéndome por un momento para agarrar un paquete más pequeño y ponerlo en el otro estante. Solo una cosa menos para que se muevan. Igual, igual. No estaba muy seguro de por qué decidí tomar el atajo a través del parque para llegar a mi apartamento. Tal vez fue porque quería tomar la ruta escénica para variar, o tal vez el hecho de que salí temprano del trabajo significaba que podía disfrutar de mi descanso en la comodidad de mi futón. Por otra parte, podría haber sido debido al olor a sangre que percibí cuando pasé por el área y decidí investigarlo. Me detuve junto a un pequeño arbusto y esperé a que el dueño se acercara. No pasó mucho tiempo cuando escuché algunas voces provenientes de unos arbustos cercanos. Para mi sorpresa, Issei dobló la esquina, acompañando a una chica a la que no pude evitar mirar boquiabierta un poco estúpidamente por el hecho de que Issei pudiera acercarse a tal criatura. Tenía el pelo largo y negro y una figura muy atractiva a la que se le ceñía la ropa. Parecía un poco más baja que Issei, y tenía el aire de una chica inocente que estaba enamorada del chico que la acompañaba, pero eso hizo poco para tranquilizarme, porque a menos que me equivocara, el olor a sangre y plumas se originaba en ella. Issei estaba volviendo mucho más fuerte a medida que se ponía el sol. Hola, Issei Kun. La chica lo llamó mientras se detenía. Hay algo que quiero hacer para celebrar nuestra primera cita. ¿Puedes escuchar mi deseo? Malas noticias. Salí de mi escondite y corrí hacia adelante mientras cargaba el gatillo en mi cabeza. El olor a sangre se disparó y desde donde me escondía, pude ver el brillo en sus ojos que definitivamente no era algo bueno, y el niño tonto estaba demasiado enamorado para darse cuenta. Solo necesito llegar a tiempo. ¿Morirías por mí? Maldita sea. Rápidamente creé un escudo simple y lo proyecté entre los dos justo a tiempo, cuando una lanza de luz se formó en su mano y ella empujó hacia adelante con la intención de matar, solo para que mi escudo la disuadiera. Aprovechando rápidamente el momento, lancé una pequeña cuchilla para distraerla antes de agarrar a Issei por el cuello y apartar su trasero del camino. ¿Qué demonios? Shirou. Issei espetó mientras luchaba entre escapar de mi agarre y orientarse. Ignoré sus protestas y lo arrojé al arbusto más cercano, antes de traer a Kansou y Bakuya para bloquear la lanza de luz que apuntaba a mi cabeza. HMM ciertamente no esperaba que mi segundo objetivo apareciera frente a mí cuando estaba a punto de matar al primero. La chica reflexionó cuando apareció ante mí mientras descendía del cielo. Ciertamente había cambiado mucho de la imagen de esa joven en una cita. Parecía haber madurado hasta convertirse en una mujer joven, y su ropa era decididamente del tipo que pertenecía solo a los clubes de stripper más obscenos, y tenía dos alas negras en la espalda que se doblaron ligeramente cuando aterrizó sobre sus pies. Pero el cambio más grande vino de sus expresiones faciales. Desapareció la expresión inocente de una adolescente, y en su lugar estaba una de extrema crueldad y engaño con la que estaba muy familiarizada. No creo que tenga el placer de conocerte. Comenté mientras tomaba mi postura. Aunque considerando la ocasión, creo que es posible que hayas arruinado ese encuentro. Bueno, no es que importe, pero hubiera preferido que no nos encontráramos así. Dejó escapar una sonrisa bastante maliciosa mientras me miraba. De esa manera, cuando llegue a ti, podré ver tus expresiones cuando te apuñale. De acuerdo, esta chica acaba de ganarse su lugar en la lista de masoquistas psicóticos. Eché un vistazo rápido a Issei, que la miraba con una mezcla de horror y total confusión. Definitivamente fue demasiado para el niño entender todo lo que sucedió, y eso solo profundizó mi rabia por el hecho de que las vidas podían tomarse tan fácilmente en la oscuridad de la noche, que eran criaturas como ella las que se aprovechaban de los inocentes sin reserva. Ahora, ha sido un placer conocerlos en persona, pero dado que mis dos objetivos están frente a mí, no debería desperdiciar esta oportunidad para deshacerme de ustedes dos. La niña invocó otra lanza ligera en su mano mientras alternaba su mirada entre Issei y yo. Supongo que debería completar la primera tarea en cuestión. Honestamente, ¿cuán crédulo pensabas que era? Ya era mi brazo derecho para interceptar la lanza arrojada a Issei mientras creaba otra hoja para atacarla a su lado, antes de saltar hacia adelante y patearla en el abdomen mientras esquivaba la hoja. No me detuve a mirar mi trabajo manual mientras sacaba de mis bolsillos dimensionales cuatro dagas cortas con talismanes adheridos a las empuñaduras y las arrojaba a los lados, cada una volando automáticamente a unos pocos kilómetros de distancia entre sí y empalando sus puntas en el terreno en forma de un cuadrado perfecto. Los talismanes brillaron intensamente, luego un delgado haz de luz salió disparado de ellos, conectándose entre sí en una intrincada red de energía. Menos mal que logré conseguir un suministro extra de estos amuletos de barrera sintoísta antes de ir a pelear con Julius, tendría que agradecerle a Thalía cuando regrese. En ese momento tomé una postura con mis cuchillas favoritas mientras miraba a la dama pájaro. Hora de ir de casa. Igual, igual. Bostezo logramos conseguir muchos clientes esta vez. Rías estiró los brazos mientras bostezaba. Espero que podamos recibir muchas solicitudes este año. Ufufu, cierto, no obtuvimos tantos el año pasado, así que tal vez podamos tener suerte. Akeno respondió mientras caminaba firmemente a su lado. Bajo el sol de la tarde, los dos caminando por la hierba, crearon un espectáculo que muchos de su academia estarían encantados de ver. Así que Akeno. Rías se volvió hacia ella con una mirada superficial. ¿Qué opinas? Supongo que te refieres en Iyakun. Akeno pidió confirmar la consulta de su amiga. Se sorprendería si eso no fuera lo que Rías tenía en mente. Bueno, teniendo en cuenta que ha estado en la academia durante tanto tiempo, habría pensado que estaba tratando de matarnos o hacerle algo a la escuela. Rías reflexionó mientras colocaba sus manos detrás de sus caderas, y comenzaba a caminar con pasos grandes pero lentos. Pero por lo que puedo decir, no tiene malas intenciones hacia nosotros y, en todo caso, su actitud es el mayor misterio. Honestamente, hace todo lo posible para ayudar a los demás, incluso cuando no lo piden. Pero no es eso lo que lo hace atractivo en cierto sentido. Akeno bromeó mientras pensaba en las conversaciones que escuchó de sus compañeros de escuela. La modestia, la madurez y la tendencia de Chirou a ayudar a los demás sin ataduras, ciertamente le habían ganado muchos seguidores comparables a los de Kiba, y por lo que escuchó, parecía que las chicas deseaban que las dos se conocieran pronto. Oh, el posible caos que podría ocurrir. Pero sabes, me pregunto sobre algo. Akeno frunció el seño mientras expresaba el pensamiento en su cabeza. La magia que usó en el equipo no era del tipo para lanzar barreras o maldiciones de ningún tipo, y como no lo supimos durante mucho tiempo hasta que Koneko lo señaló, creo que no proviene de ninguna de las escuelas tradicionales que conocemos. Saber. Bueno, ahí está eso. Rías asintió mientras escuchaba. Pero también noté que tiene una tendencia a reaccionar de manera diferente a cualquiera de nosotros. Rías dejó escapar un pequeño seño fruncido ante los recuerdos de Chirou, huyendo cada vez que se acercaba. Incluso cuando escuchó mi nombre de zona, parecía que no reaccionó como los demás. Así que crees que puede que no haya crecido sabiendo todo, ¿es eso lo que estás sugiriendo? Akeno levantó una ceja ante su sugerencia. Ciertamente tendría sentido, aunque no a menudo, que alguien no supiera su nombre lo suficientemente bien, pero eso sería ridículo. Todos, excepto la gente normal, sabrían cuál era el nombre Gremory en el momento en que lo escucharon. Después de todo, era un nombre que estaba vinculado a uno de los grupos de poder en el inframundo. No sería la primera vez. Rías comentó mientras enumeraba mentalmente toda la información que sabía sobre el niño. Y si estuviera al tanto de nosotros, no interactuaría con la nobleza de zona durante tanto tiempo. Akeno asintió mientras reflexionaba sobre sus interacciones con los miembros. Entonces, ¿qué piensas? Rías se dio la vuelta con una sonrisa con la que Akeno estaba muy familiarizada. Si él es un mago en la academia, entonces eso sería perfecto. Todavía tengo un avisot pies en más que podría complementar su magia, y podemos tener un usuario de magia más entre nosotros. Siempre que Zona no haya llegado a él todavía. Akeno le recordó a Rías sobre su rival. Sé que ella ha estado tratando de conseguirlo en su nobleza desde hace algún tiempo, y con el conocimiento de que él es un posible mago en la escuela, seguramente duplicaría sus esfuerzos. HMM eso es verdad. Rías hizo un puchero ante la posible pérdida de un aliado potencial. Sabes, ya que aún no es de noche, llamemos a Zona para una salida. Creo que ella también necesita un descanso. Rías miró al cielo mientras Akeno sacaba un teléfono y marcaba un número para llamar a Zona. Necesitaba algo para tratar de poner a Shirou de su lado. Tener un mago en su nobleza sería un gran impulso en el ataque y la defensa, y sin duda sería interesante conocer las diferentes culturas mágicas del mundo. Quizás debería probar esa nueva tienda de Udon para tentar a Zona a renunciar a Emilia. Otros pensamientos fueron interrumpidos por un repentino pulso de poder que envió escalofríos por su espalda. Ambos giraron en la dirección general donde sintieron su intensidad. Rías, este sentimiento, comentó Akeno mientras enfocaba sus sentidos en la dirección. Lo sé, la sensación es similar a la de las barreras sintovistas. Rías frunció el ceño profundamente. Pero no reconozco el sabor de su poder, y su fuerza es completamente diferente a las que conozco. Grieta. Auge. El parque a unos pocos kilómetros delante de ellos comenzó a destellar haces de luz y partes del área explotaron espectacularmente. Parecía que la barrera se colocó principalmente para contener las explosiones, ya que los trozos de tierra que volaron por el aire se detuvieron después de golpear la barrera y volvieron a caer sin causar daño. Parece que tenemos una gran batalla en marcha. Rías comentó mientras notaba la escala de destrucción que estaba destrozando el parque. En el suelo, la gente probablemente sentiría las explosiones, pero probablemente las descartaría como vibraciones del sitio de construcción cercano, pero para criaturas como ella, y desde su punto de vista, era todo un espectáculo ver árboles y trozos de tierra volando hacia ellos. El aire en todas direcciones. Rías, Sona y Tsubaki vienen hacia nosotros. Akeno le dijo mientras guardaba su teléfono. Parece que estaban cerca cuando sintieron la energía. Vendrían aquí para planear qué hacer. Rías estaba a punto de decir algo cuando sintió un pulso en su bolsillo. Perpleja, sacó su sello y miró el brillo que emitía. Una citación en este momento. O fue una coincidencia extremadamente grande o tuvo mala suerte. ¿Quién la necesitaba en este momento? Hizo una pausa mientras miraba las explosiones, luego, con un ligero movimiento, apuntó su sello en esa dirección, y notó la intensidad que aumentó considerablemente. Bueno, bueno. Este es un desarrollo muy interesante. Rías dejó escapar una sonrisa mientras miraba. Igual, igual. Sí, era oficial. Mis estadísticas de suerte definitivamente eran Errank. Estaba teniendo un momento un poco más difícil con este tonto cerebro de pájaro de lo necesario, debido a su constante esquivar en el aire. Normalmente, yo vería sobre toda el área con espadas, para asegurarme de que puedo entorpecer sus movimientos, si no empalarlos contra el suelo. Pero teniendo en cuenta que estábamos en un área abierta muy cerca de un área residencial, tuve que mantener el daño colateral a raya. Un mínimo indispensable. Así que mi mejor compromiso fue usar una combinación de Bakuja y Kansou, para defenderme de su constante lanzamiento de lanzas ligeras, y algunas espadas para dispararle al aire y distraerla. Aún así, fue solo otra sesión de caza para mí. Maldito mago maldito. La mujer siseó mientras apenas esquivaba otra de mis espadas dirigida a su cabeza. ¿Te atreves a levantar tus patéticas espadas hacia mí? Bueno, parece que te vendría bien un corte de pelo. Bromeé mientras me alejaba de sus lanzas. Había sido un trabajo lento, pero pude alejarla de Issei, y eso significaba que podía usar algunos de mis otros talentos. Materialicé un arco en mi mano izquierda, y proyecté una espada sin nombre en mi derecha, manteniendo todo el tiempo la imagen de lo que quiero lograr. ¿Qué vas a hacer con eso, dispararme con una espada? La chica se burló de mí, pero su postura y sus ojos traicionaron sus emociones, y definitivamente se preguntaba qué estaba a punto de hacer. Bueno, entonces mejor me aseguro de no defraudar. Mi acero está retorcido, mi alma es frágil y mi núcleo está distorsionado. Murmuré mientras colocaba la hoja en la cuerda del arco y la tiraba hacia atrás, mientras alteraba la forma de la hoja para que fuera más aerodinámica y enfocada hasta el punto de que el prana almacenado en el interior estaba literalmente rugiendo para ser liberado de su caparazón. La señora pájaro parecía haber sentido el prana, sus ojos se abrieron de par en par, y comenzó a volar hacia arriba para alejarse de mi tiro. Muy mal por ella. Solté el proyectil y lo envié volando directamente hacia ella. Mientras intentaba alejarse, el proyectil brilló en rojo y se dividió en versiones más pequeñas, que la persiguieron activamente como misiles buscadores de calor. Entró en pánico y comenzó a volar en todas direcciones, mientras los disparos aumentaban su velocidad y la rodeaban. Fue sólo cuando estuvo a punto de chocar contra un árbol que se dio cuenta de que estaba completamente rodeada por los proyectiles entrelazados, tal como lo había planeado. En cierto modo, era aburrido. Auge. Chasqueé los dedos mientras decía eso en un tono monótono. Al menos estaba saciado por la vista de los proyectiles, explotando ruidosamente y el cuerpo chocando contra el suelo con fuerza. Lentamente me acerqué a la mujer que apenas respiraba, notando que aparentemente estaba manejando el daño mucho mejor de lo que había anticipado. Claramente, independientemente de la especie a la que perteneciera, poseían una gran tenacidad. Incluso las heridas, aunque lo suficientemente graves como para matar, se veían mucho más pequeñas de lo que deberían. Sólo otra pregunta a mi creciente lista para este mundo. Pero primero lo primero, maldito seas. La mujer jadeó mientras luchaba por levantarse solo para desplomarse en el suelo. ¿Te atreves a hacerme arrastrarme por el suelo como un perro, maldito mestizo? En serio, ese es el mejor insulto que recibiste. He conocido a otros que podrían pensar en mejores versiones. Resoplé mientras me paraba frente a ella. Ah, y para tu información, deberías decir mestizo con un acento al final. Un tipo que conocí puede hacerlo también, que prácticamente está patentado para él. La expresión de su rostro me hizo querer sonreír exactamente como el tipo del que hablé. Ahora que tengo toda tu atención, quisiera algunas respuestas ahora mismo. Tracé una espada y apunté el borde hacia su cuerpo. ¿Qué quieres decir con que somos tus objetivos? ¿Y por qué debería responderte? Ella se burló de mí en un tono burlón, a lo que respondí con un rápido corte de su ala, cortando algunas de sus plumas y pedazos de huesos y carne. Gritó de dolor mientras se agarraba la herida. No estoy de muy buen humor para que pongas a prueba mi paciencia. Mantuve mi tono mientras la miraba. Podría tener una idea de por qué estoy siendo atacado, pero me gustaría saber de tu boca por qué nos estás atacando, especialmente a un humano normal como Issei. Ah. Ustedes los humanos son todos iguales. Creen que saben todo pero no es así. La chica me escupió mientras lograba detener su hemorragia. Una proyección rápida clavó su otra mano en el pavimento, añadiendole una nueva herida. No volveré a preguntar. Entrecerré los ojos mientras enfocaba mi intento de controlar los efectos de la llave negra apuñalando su mano. El arma parecía particularmente encantada ante la perspectiva de matar a la criatura frente a mí, y estaba tomando mucha de mi atención para evitar que extendiera sus efectos por todo su cuerpo y la matara en el acto. Bien bien. Gritó mientras trataba de quitarse la hoja de la mano, que comenzaba a ponerse negra por la herida. Obedecí agarrando el mango y tirando de él rápidamente, haciéndola gritar de dolor mientras la sangre fresca fluía de su mano. Habla ahora. Ah, ah, me ordenaron vigilar al chico, porque tiene algo en su poder que le interesa a mi líder. La chica jadeó su respuesta mientras se agarraba las heridas. Aparentemente tiene un sacred gear que mi líder sintió que era demasiado peligroso para dejarlo solo, así que me encomendaron vigilarlo y si lo consideraban demasiado peligroso, debía deshacerme de él. Sacred gear, ¿qué tipo de cosa es esa? Pensé para mis adentros mientras revisaba su lenguaje corporal en busca de signos de engaño. No es que lo necesitara. El dolor era un motivador bastante bueno para situaciones como esta, y por lo que pude ver, ella era más del tipo de ladrido que del tipo de mordida. ¿Qué hay de mí entonces? ¿Cuál es la razón oficial para venir tras de mí? Pregunté la parte que me preocupaba mucho. Y según su respuesta, tenía razón. Mi líder también sintió curiosidad por ti, cuando notó que tenías un poder inusual a tu alrededor. Volvió sus ojos llenos de odio hacia mí mientras luchaba por recuperar la conciencia. Te revisó, pero no pudo encontrar ni un solo vid de información, así que me encargaron encontrarte después de que me deshiciera del mocoso y me deshiciera del equipo. Maldita sea, fui demasiado negligente con mi seguridad. Supongo que me descuidé debido a la idea de que nadie me reconocería en este mundo, pero había sido un poco liberal con mis habilidades durante algún tiempo cuando me ocupaba de otros trabajos secundarios, y si eso llamó la atención de alguien, esto fue un tema serio. Tendría que averiguar quién después de deshacerme de ella. Entonces otra vez. Está bien, entonces, dime quién es tu jefe. Decidí considerar mis opciones al preguntarle eso. Como el infierno que lo haría. Ella lo miró con mucho veneno en los ojos. Preferiría estar muerto antes que traicionarlo. Punto punto punto. Suspiré para mis adentros ante la vista que tenía delante. Parecía ser del tipo fanático, alguien que preferiría elegir soportar los siete niveles del infierno, que traicionar su confianza en el líder. He conocido a muchos de este tipo en mi viejo mundo, donde los seguidores de algún mago loco se arrojarían al fuego con gusto, o se decollarían si sintieran que ayudarían a su maestro en su búsqueda de los registros a casa. No hubo cantidad de terapia para superar tal devoción. Supongo que solo había una cosa que hacer. Levanté lentamente la hoja mientras la miraba con resolución. Ya que ella no me dice quién era su líder o los otros detalles, tendría que hacerlo de la manera más larga. Pero al menos libraría al mundo de una maldita criatura. Por un momento, la hoja se mantuvo en alto, luego, con un movimiento rápido, balanceé mi brazo y griega. ¡Espere! Exclamación de cierre. Apenas reaccioné a tiempo para detener mi espada antes de bifurcar a Issei mientras se paraba frente a mí con los brazos abiertos para proteger a la dama pájaro detrás de él. Su expresión era una mezcla de miedo, dolor y confusión mientras temblaba incontrolablemente frente a mí. Issei, ¿qué estás haciendo? Pregunté en voz baja mientras mantenía mi espada en posición. Shiro, por favor no la lastimes. Issei rogó mientras intentaba mover los brazos de una manera que me impidiera darle un golpe limpio. Issei, tal vez te golpearon más fuerte de lo que pensaba, pero te das cuenta de lo que acabas de decir. Le entrecerré los ojos. Si la dejo ir, vendrá por ti otra vez. ¿Es eso realmente lo que quieres? Ya no sé qué está pasando, pero sí sé que estás a punto de matar a Yuma. Issei me miró con ojos llorosos. Por favor, déjala ir. Lo miré con tal expresión y suspiré. Por mucho que quisiera complacer su pedido, el hecho era que la dama pájaro era un peligro para todos, especialmente para él, y que dejarla en libertad era el mayor error que podía cometer. En un tiro inusual pero cruel, otra persona tomó esa decisión. Bueno, ¿estás en un buen lío, eh? Una voz desde atrás fue la única advertencia que obtuve para mover la hoja a tiempo para bloquear un tiro en mi cabeza, obligándome a retroceder unos metros antes de que pudiera detenerme. Miré hacia arriba y me encontré mirando a un chico que aterrizó ligeramente sobre sus pies y plegó sus alas detrás de él. Era un hombre mayor con el pelo corto y negro de unos 50 años y vestía una vieja gabardina de color violeta pálido con un sombrero de fieltro que cubría su cabeza, lo que lo hacía parecer como si estuviera imitando a un personaje de las viejas películas del oeste. Entonces, ¿alguien estaba diciendo que ella no necesitaba ayuda para lidiar con un simple humano, eh? Preguntó el hombre en un tono burlón, mientras miraba alrededor a la destrucción dentro del área. ¡Qué bueno que estaba en el área y decidí encontrarla, Lady Reynare! Si no fuera por esa extraña barrera, no me habría dado cuenta de que le estaban pateando el trasero. ¡Cállate, Donacee! ¡Puñalada! Giré la cabeza rápidamente para encontrar a Issei de pie débilmente con una lanza ligera que sobresalía de su pecho, con la mujer parada detrás de él con una expresión ligeramente irritada mientras sostenía la lanza en la mano. ¡Estaba siendo desviado por el mago aquí! ¡Mago! El hombre se volvió hacia mí mientras entrecerraba los ojos. Entonces, ¿el segundo objetivo a tener en cuenta era un mago? Supongo que este es un poco inusual. Nunca he oído hablar de uno que pelee con espadas antes. ¿Un usuario de espadas de Sacred Gear, tal vez? ¿Quién sabe? Ella se encogió de hombros mientras perforaba la lanza más profundamente en Issei, causando que tosiera más sangre de la boca. Solo quiero deshacerme de estos dos ahora mismo y griega. Lo que sea que ella quisiera decir, ya no me importaba. Salté hacia adelante y con un golpe rápido, le di un puñetazo limpio en la cara que la hizo tropezar y sacar la lanza del cuerpo de Issei. Me las arreglé para agarrar su cuerpo justo antes de que cayera al suelo y lo alejé de los dos. Una vez que estuvo asegurado, inmediatamente me giré y corrí en la dirección opuesta con mis piernas reforzadas. Oh, ¿entonces crees que podrías golpearme y llevarte mi presa? La voz de la mujer era audible con un toque de desdén hacia mí. Bien, considéralo tu regalo final de Reinaré de Grigori, porque cuando te persiga, el tuyo será el próximo cadáver en probar mi lida. No miré hacia atrás para nada y seguí corriendo a toda velocidad, usando los árboles para evitar que me dispararan por la espalda, hasta que llegué a un pequeño grupo de arbustos y un gran árbol que servía como un buen lugar para hacer un balance de la situación. Puse a Issei suavemente en el trozo de hierba más suave que pude encontrar y revisé su herida. Era una herida bastante fatal que atravesaba su columna vertebral y su corazón, casi podía pasar el parche de hierba debajo de él a través de la herida abierta. No importa cómo lo mirara, necesitaba un médico rápidamente o moriría en el acto. Espera, Issei. No vas a morir en mi guardia. Revisé mis niveles de prana para ver si era suficiente, luego, cerrando los ojos brevemente, tracé un bastón entrelazado por una serpiente de madera, envolviéndolo con su brazo y vertiendo un poco de mi prana dentro. Los ojos en la cabeza de la figura brillaron de color verde, antes de que una luz brillara desde el bastón y se extendiera a su cuerpo, enfocándose principalmente en la herida y comenzando a ser la más pequeña. El bastón de Asclepio, la herramienta que una vez empuñó la deidad de la curación, y la medicina para ayudar a los enfermos y a los que eran extremadamente débiles de mente y alma. Encontré esto durante mi viaje a Grecia y lo agregué a mi colección para al menos tener una ventaja en mis peleas, pero sus efectos disminuyeron debido a que yo era un mortal que no podía comprender completamente el verdadero aspecto del bastón usado por el dios. Aún así, debería ser suficiente para mantener a Issei con vida. Por ahora, solo podía proporcionar al personal todo el prana que pudiera y esperaba que fuera suficiente. Desde mi posición, pude ver a las dos criaturas acercándose a mi posición, y no quisiera darles la oportunidad de terminar el op. Quédate aquí, así estarás más seguro. Moví algunas de las ramas para ocultar lo mejor antes de levantarme. Vuelvo enseguida. Con eso, salté hacia el próximo claro para ganar algo de distancia entre ellos y el niño. Lo salvaré pase lo que pase. Igual, igual. Esto es para mí. Issei pensó delirante mientras miraba la lanza que sobresalía de su pecho, su sangre empapaba la camisa que le tomó mucho tiempo elegir para su cita. No tenía ningún sentido, ¿por qué una lanza lo apuñalaría por la espalda? No, para el caso, todo no tenía sentido. Comenzando con Yuma pidiéndole que muera por ella, con ella usando algún arma para atacarlo, con su nueva apariencia como una mujer mayor con una ropa bastante insual y alas negras, con su sonido tan malicioso y cruel mientras intentaba apuñalarlo continuamente. Al hombre con el mismo par de alas apareciendo y atacando. Después de eso, notó que su mundo giraba incontrolablemente hasta el punto en que sintió ganas de vomitar, antes de que se le concediera un indulto al acostarse sobre algo suave y una luz verde apareció en su visión. Espera, Issei. No vas a morir en mi guardia. Ah, sí, ¿cómo podría olvidar las partes en las que Chirou lo salvó de Yuma, donde Chirou luchó contra ella usando armas que aparecieron de la nada, y también la parte en la que vio su expresión cuando lo apuñalaron por la espalda? Chirou estaba tratando de salvarlo, y terminó desperdiciando sus esfuerzos al presentarse ante Yuma en una bandeja de plata. Ahora, quédate aquí, así estarás más seguro. La voz de Chirou resonó como si estuviera al final de un túnel. Vuelvo enseguida. Escuchó a Chirou decir eso antes de que su figura desapareciera y las sombras de sus atacantes revolotearán tras él. Exclamación de cierre. No, no podía hacer eso. Él no debería estar haciendo eso. No debería enfrentarse solo a sus atacantes sin alguien que lo ayude. Alguien quien sea. Ayuda a Chirou. Antes de que su visión se oscureciera, Ysei notó inconscientemente que estaba agarrando algunos papeles en su bolsillo y, por alguna razón, pensó que podía ver un destello de luz carmesí. Igual, igual. Por octava vez consecutiva, el cielo se iluminó intensamente cuando una de mis espadas fue desviada por la lanza de Don Azeek y explotó en su rostro y en el de Reinaré. Pude llamar su atención durante bastante tiempo, en parte porque Reinaré parecía bastante decidida a matarme ella misma después de mi interrogatorio con ella. El otro tipo, por otro lado, parecía más interesado en tener un oponente que pudiera seguir el ritmo de los dos y se quedara para enfrentarme. Resultado final. Cuando el humo se disipó, uno parecía realmente asesino, mientras que el otro parecía estar divirtiéndose al máximo en mucho tiempo. Este maldito mago está tomando mucho tiempo. Tenemos que encontrar a ese mocoso rápidamente. Reinaré siseó mientras formaba otra lanza en su mano y la agarraba con fuerza. Vamos, relájate Reinaré. ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos un oponente tan bueno para mantenernos entretenidos? El hombre comentó mientras dejaba escapar una sonrisa muy aterradora. No tenemos tiempo para tu ego de batalla. Reinaré miró a su compañera con mucho desprecio en sus ojos. Considerando toda la destrucción que acaba de ocurrir, no pasará mucho tiempo hasta que los dueños de este pueblo se enteren de nosotros y vengan aquí. Tenemos que deshacernos de estos dos ahora. Bueno, eso fue genial entonces. Así que este pueblo tenía supervisores para salvaguardar el área, algo así como Rin cuando era la segunda propietaria de Fuyuki. Pero dadas las circunstancias, preferiría terminarlas pronto y hacer mi escapada. Y a juzgar por sus expresiones, pensaron lo mismo. Bueno, es un poco decepcionante, pero parece que ya no puedo jugar contigo. El chico frunció el ceño mientras se giraba hacia mí. Así que me gustaría pedirte un favor. Por favor, grita cuando te torturo. Vaya, eso sería un favor realmente malo. Blomeé mientras proyectaba un juego nuevo de mis cuchillas favoritas en mis manos. ¿Qué tal si te hago gritar en su lugar? Ja 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 ja. Don Aseek me mostró alegremente esa sonrisa aterradora. Veamos cómo haces eso, chico. Antes de que Reynare pudiera reaccionar, se abalanzó sobre mí con tal velocidad que apenas reaccioné a tiempo para desviar la punta que apuntaba a mi cabeza. Bueno, por lo que parece, me las arreglé para irritarlos a ambos, porque parecían retomar su actuación y sus ataques se estaban volviendo más agresivos y precisos. ¡Oh, alegría! ¡Ah! ¿Qué pasa, tener problemas para lidiar con los caídos de Grigori? Reynare gritó alegremente mientras me disparaba repetidamente algunas lanzas de luz desde la distancia, obligándome a defenderme mientras Don Aseek atacaba de cerca cada vez que dejaba una oportunidad para que él la explotara, que apenas logré desviar a tiempo. ¡Maldita sea, a este ritmo realmente me van a patear el trasero! Punto punto punto. ¿Sabes qué? Rotea esto. Evitando otro aluvión de ataques de ellos, proyecté una gran cantidad de espadas que llovieron sobre el área hasta que estuvimos completamente rodeados por ellos. Los hechizos de protección en ellos comenzaron a activarse y crearon un sólido muro de luz que se extendía en lo alto del cielo y nos contenía completamente a los tres adentro. Una vez que confirmé que la barrera estaba levantada y completamente segura, abandoné la mayoría de las cuchillas descartadas en el suelo para conservar mi prana para la que estaba a punto de proyectar. Soy el hueso de mi espada. En mi mano derecha, el contorno de una espada brilló ligeramente, luego, con un destello de luz brillante, apareció en mi mano una hoja azul con bordes plateados y un protector de mango azul. Idealmente, estaría usando esta cuchilla cuando tuviera el sol de la tarde de mi lado, pero dado que no quería destruir el vecindario y la puesta de sol todavía estaba cerca, esto funcionaría bien. ¿Qué? Donacee quiso una pausa mientras miraba la hoja con una expresión que parecía una reverencia temerosa y anticipación de lo desconocido. Incluso Reynare pareció haberse detenido al ver la hoja, que comenzaba a brillar con un resplandor brillante. Su admiración se detuvo cuando sus lanzas comenzaron a resquebrajarse y hilos de energía luminosa se filtraron para unirse a mi espada. Nuestra luz está desapareciendo. Reynare miró su lanza antes de mirar las bolas de luz que aparecían por toda el área y comenzaron a juntarse alrededor de la hoja azul. Vertió más de su prana en la lanza para recuperar su forma y la levantó para apuntar. Él está haciendo algo, mátalo. Calibur. Solo mátalo ya. Reynare arrojó sus lanzas directamente a mi cabeza en un intento de detener mi ataque. Pero de nuevo, muy mal por ella. Galatina. Balanceé la espada con fuerza, enviando una enorme explosión de prana que cubrió toda el área en la que estábamos. Su poder se concentró dentro de la barrera que claramente se estaba tensando por la cantidad de prana que estaba siendo forzada dentro como un embudo. Este efecto continuó durante un minuto sólido antes de que el estallido de prana se disipara a través de las grietas en la barrera, revelando lentamente los restos del campo de batalla en el que me encontraba, con el pavimento roto esparcido, árboles arrancados con ramas humeantes y postes de luz parcialmente derretidos. Tal vez debería haberme contenido un poco. Un gemido atrajo mi atención hacia el último lugar donde vi a esos dos, y lo que vi casi me hizo gemir de exasperación. A unos metros de donde yo estaba, Donacek apenas estaba de pie usando su lanza como apoyo para mantenerse erguido. Era un desastre por decir lo menos. Su abrigo estaba completamente quemado hasta quedar crujiente, y sus pantalones estaban notablemente carbonizados en los bordes. El pecho desnudo que se asomaba por debajo del abrigo mostraba quemaduras graves de primer y tercer grado, con sangre fluyendo de las grietas entre la piel. El mayor daño provino de su cara, donde la mitad quedó negra por la explosión, lo que le hizo perder la mitad de su cabello en el proceso. Es una pena que no se pueda decir lo mismo de Reynare, que me miraba desde atrás. Parecía que ella lo usó como un escudo de carne para defenderse de la mayor parte de la explosión, negando así el daño y obteniendo heridas en su mayoría superficiales. De acuerdo, en serio, esta chica tiene suerte de rango B por casualidad. La he estado bombardeando con ataques explosivos, y todavía vivía como una cucaracha. Maldito seas, humano. Si seo con suficiente veneno como para hacerme sentir escalofríos en la columna. ¿Te atreves a lastimarnos tanto, hacernos arrastrarnos en el mismo suelo que tú, a nosotros que pertenecemos al cielo? Maldito humano insignificante, te haría sufrir por esta humillación mil veces. Cuando termine contigo, no quedará nada de ti en esta patética tierra en la que estás parado. Vaya, sé cómo cabrear a la gente o qué. Esa pregunta mental fue respondida de manera física cuando las lanzas de luz comenzaron a formarse detrás en grandes cantidades, iluminando el área con su resplandor púrpura mientras todas se dirigían hacia mí. Parecía que no estaba acostumbrada a hacer esto, podía sentir la débil presencia de Prana inestable formándose, pero lo estaba inventando con la pura rabia que estaba sintiendo. Oh, vamos, estaba siendo retórico cuando hice esa pregunta, maldita sea. Excalibur Galatine desapareció en una nube de Prana, en su lugar regresaron Kanzo y Bakuya, mientras miraba la inminente tormenta de lanzas que se clavarían como un kebab. Realmente me preguntaba si sería capaz de sacar otra cuchilla para hacer los pedazos, pero eso podría ser un poco exagerado para mí. Supongo que tendría que conformarme con la defensa. Al menos haz que tu muerte sea digna gritando de dolor. Con eso, las lanzas comenzaron a llover sobre mí en todas direcciones, cada una con suficiente Prana para volarme en pedazos, si no ensartarme con agujeros. Trase Bullet, fuego continuo. Solté la tormenta de espadas para interceptar las lanzas en mi camino, usando Kanzo y Bakuya para cortar o desviar las pocas que pasaban. Esto me recordaba mucho a la pelea de Archer con Caster, ya que él tuvo que manejar su bombardeo de ataques, esto no fue divertido para mí. Baja ya. Saqué la última lanza del camino antes de enviar una espada y explotarla en su rostro, distrayéndola lo suficiente como para detener el ataque y le presenté mi versión. La vista de ella y Donacek volando por el aire, debido a las explosiones fue bastante satisfactoria. Maldito sea este mago. Reynare gritó mientras se giraba hacia mí una vez más, pero antes de que pudiera hacer un movimiento, se detuvo por un momento antes de que su seño se profundizara y su energía se disipara. También noté que lo que llamó su atención, estaba detrás de mí. Maldita sea, están aquí. De acuerdo, estaba un poco oxidado en el departamento de detección, pero no creo que me hubiera perdido a nadie detrás de mí. Enfoqué mis sentidos en el área circundante, y solo después de oler rápidamente entendí la agitación de Reynare, porque unos metros detrás de mí, percibí el arona de una dulzura abrumadora. El mismo olor que la chica de cabello carmesí. H.M.P.H. Reynare se levantó un poco más y me miró. Considérate afortunado de que haya llegado alguna interferencia. La próxima vez estarás muerto. Reynare abrió sus alas y despegó en el aire, deteniéndose para mirar a Don Azeek. Levántate, patán. Nos vamos. El hombre no respondió y en cambio me miró con su ojo bueno. Ciertamente ya no sonreía dado el daño que le hice. Tendremos nuestra revancha chico, recuerda mis palabras. Con eso, abrió sus alas y siguió a Reynare, quien desapareció en un destello de luz y plumas. Oh, como el infierno los voy a dejar ir por lo que le hicieron a Issei. Oh, no, no lo harás. Lancé mis dos espadas directamente hacia él, cortando sus dos alas y enviándolo a estrellarse contra el suelo. Gag. Don Azeek me miró mientras clavaba la lanza en el suelo para levantarse. Maldito chico. Eso es todo, no me importa nada más. Vas a sufrir por esto. Sí, como si no hubiera oído eso antes. Ahora bien, es hora de una práctica muy necesaria. Espíritu y técnica, impecable y firme. Tracé un conjunto nuevo de Kansou y Bakuya y los lancé desde mis brazos, las hojas volando de lado. Don Azeek usó rápidamente su lanza para desviar a Kansou, mientras tropezaba para evitar que Bakuya lo apuñalara en el cuello. Nuestra fuerza rasga las montañas. Nuestras espadas partieron el agua. Tracé un segundo juego de cuchillas y cargué hacia adelante, acuchillándolo justo cuando las otras dos cuchillas regresaban detrás de él. Con el set anterior atacando su espalda, Don Azeek entró en pánico e intentó parar ambos ataques. Se las arregló para bloquear el Kansou en mi mano, pero no pudo evitar que el primer Bakuya le cortara el hombro. Tropezó para bloquear al primer Kansou, dándome así la oportunidad de cortarle la espalda con el otro Bakuya. ¡Maldito muchacho! Gritó mientras se balanceaba salvajemente hacia mí. Simplemente salté hacia atrás y lancé mis espadas a los lados, para agregarlas al par que volaba en el aire, mientras trazaba el juego final en mis manos. Nuestros nombres llegan a la villa imperial. Trazar o Beredge. Inundé las hojas con Viprana, sintiendo que las hojas se volvían más pesadas a medida que se alargaban y expandían más allá de su tamaño original. No fue una expansión uniforme. A medida que crecían, las hojas comenzaron a resquebrajarse y astillarse desde la empuñadura, hasta que parecían nada más que un par de alas blancas y negras con plumas de acero roto adornando la parte posterior. Don Azeek, que estaba ocupado alternando su atención entre las espadas voladoras y yo, palideció al ver mis espadas alargadas mientras corría hacia él. Levantó su lanza para tratar de bloquear las cuchillas. Lástima que llegó un segundo demasiado tarde. Nosotros dos no podemos mantener los cielos juntos. A la grulla tres reinos. Grité mientras golpeaba las espadas contra el justo, cuando los otros dos pares venían por detrás y hacían contacto con él. Con una fuerte explosión, las hojas se hicieron añicos por completo, enviando los fragmentos de acero rotos directamente hacia él, desgarrando completamente su cuerpo y su ropa, desgarrando su carne y enviándolo volando unos pocos pies hacia los árboles y arbustos. El ataque continuó, enviando su cuerpo ya maltratado chocando contra los árboles y haciendo que se derrumbaran sobre él, cubriendo completamente su cuerpo y dejando tras de sí una ruina humeante. Por un tiempo, mantuve mi postura, esperando a ver si lograba sobrevivir al ataque. Solo cuando cayó el último árbol, me puse de pie lentamente para revisar el área. Cuando nadie más vino a vengarlo, rápidamente me di la vuelta y me dirigí a Issei. No tardó mucho en regresar para encontrarlo todavía en el suelo con el bastón desapareciendo en el viento. ¡Oh, I, Issei! ¡Despierta! Corrí hacia él y revisé su pulso. Me alivió ver que respiraba con dificultad. Al menos eso significaba que estaba vivo. Pero cuando revisé la herida, el alivio se convirtió en sorpresa. Recordé que el tamaño de la herida era mucho más grande de lo que debería, pero ahora la herida era mucho más pequeña. Incluso el bastón de Asclepio tendría problemas para cerrar una gran herida como la suya, ya que yo no era su verdadero dueño y era simplemente una falsificación que proyectí. Pero cuando lo revisé de nuevo, salió un olor de la herida que me hizo detenerme con miedo. Oh no, cerré los ojos para concentrarme en el olor, rezando por estar equivocado. Cuando hablé con él antes, ciertamente era humano. Pero ahora que lo estaba atendiendo, pude captar un leve olor de él. El mismo olor que apareció en la academia. El mismo olor que era evidente en el consejo estudiantil. El mismo olor que esa chica de cabello carmesí. El mismo olor que los que están detrás de mí. Tracé algunas dagas y rápidamente las arrojé detrás de mí, sintiendo que el grupo se dispersaba para evitarlas. Compré un nuevo vaculla en mi mano y me puse de pie mientras hablaba en un tono muy enojado pero contenido. Estoy de muy mal humor en este momento, así que tienen 10 segundos para anunciarse y explicarse antes de que les dé el mismo trato que ese tipo de allí. Un momento de silencio, luego cuatro figuras aparecieron a ambos lados de mí desde las sombras. Ya tenía una idea de quien estaba mirando basándome en sus olores, y verlos en persona solo confirmó mis sospechas y profundizó mi seño fruncido. Buenas noches, señoritas. Sospecho que este no es un paseo regular para ustedes. No, no lo es. Rías Gremory sacudió su cabello carmesí ligeramente mientras me sonreía. La chica más popular de la academia estaba de pie con la mano en la cadera, y debo admitir que, incluso en la noche, era una belleza extremadamente llamativa de la que uno no puede apartar la vista voluntariamente. Parecía abarcar el estándar occidental de belleza femenina. Cabello largo y rojo que le llegaba a las piernas, grandes rasgos faciales y una figura extremadamente voluptuosa que avergonzaría a las modelos mayores que ella. En todo caso, podría hacerle correr a River por su dinero cuando sea mayor. Ufufu, ciertamente no es una caminata normal para nosotros. Su compañero negro con cola de caballo comentó mientras se alejaba un poco de ella. La segunda chica más popular también era llamativa según el punto de vista oriental, con su cabello negro atado en una cola de caballo, y de manera recatada junto con otra figura llamativa, representaba la llamatona de psicoideal que todas las chicas japonesas desean crecer. A mi izquierda, Sona y Tsubaki me miraban a mí a la escena de la batalla con un ojo perspicaz, por un momento mirando las espadas que estaban esparcidas por el campo de batalla. Sin palabras, descarté el rastreo, haciéndolos desaparecer de nuevo emprana. Supuse que estaban más o menos en el mismo grupo, la pregunta que necesitaba respuesta era ¿son aliados? Así que Chiro Benilla. Volví la cabeza hacia Rías que me miraba con una sonrisa, y una mirada que me hizo sentir un poco incómodo. El conserje falso, el experto en kendo, el arquero as, el estudiante genio que obtuvo el sexto lugar en el examen de la escuela en su primera transferencia y se saltó un año entero. Y ahora un mago escondido, ¿eh? Mago. Automáticamente la corregí sin querer. Y, sinceramente, no creo que sea tan genial. Las noticias sobre mis logros han sido, muy exageradas. Rías dejó escapar una risa ligera ante mi humor seco. Eres demasiado modesto, Chiro. Sé sobre tu trabajo en la escuela, pero aún así, tienes muchos talentos ocultos. Tienes buenas tácticas y no eres ajeno al combate, sin mencionar tus espadas. Sí, realmente no me gusta la mirada en sus ojos cuando comentaba sobre mí. Es hora de terminar la conversación. ¿Puedo confirmar algo con todos ustedes? Pregunté a todos en general. ¿Por qué no interviniste antes para salvar a Iseyo ayudarme cuando esas criaturas nos atacaron? Ara, pero parecía que lo tenías bajo control, así que fuimos a curar al niño mientras asumías el papel del caballero de brillante armadura. Akeno respondió mientras tomaba una postura que reconocí como una preparación para confrontaciones repentinas. Por el rabillo del ojo, pude ver a Tsubaki haciendo lo mismo mientras estaba de pie frente a Zona. ¿Hiciste más que eso? Levanté la hoja y apunté a Rías. ¿Hiciste algo más? No. Porque, sea lo que sea que hayas hecho, puedo detectar leves rastros del mismo olor en él que tú. Es de mala educación decir que una mujer huele mal, en Miyakun. Rías hizo un puchero como si estuviera ofendida por mis palabras. Simplemente defendía mi última incorporación a mi nobleza, eso es todo. ¿Nobleza? Fruncí el ceño mientras pensaba internamente. Decidí arriesgarme y preguntar directamente. ¿Qué sois chicas? Oh, ¿no sabes quiénes somos? Rías inclinó la cabeza con curiosidad mientras me miraba de cerca. Parece que realmente no sabes quiénes o qué somos, eso es bastante sorprendente. Ha pasado bastante tiempo desde que alguien del lado sobrenatural sabe poco de nosotros. Muy bien, entonces te lo diré. Rías. Zona habló con un notable tono de vacilación en su voz. Creo que nuestro secreto se ha desvanecido durante bastante tiempo, considerando nuestras interacciones. Rías respondió antes de volverse hacia mí. Luego, para mi desagradable sorpresa, dos alas parecidas a las de los murciélagos, emergieron de su espalda y se abrieron de par en par mientras hacía una reverencia. Mi nombre es Rías Gremori, un demonio. Un placer conocerte apropiadamente, Shiro Emiya. Demonios. Espera, como en los demonios reales, unos con alas, orcas y tentando a la gente para que entreguen sus almas y los condenen a los siete niveles del infierno, esos demonios. Pero se suponía que eran personajes ficticios, e incluso si fueran reales, no deberían verse como chicas recién salidas de una revista de modelos. Por otra parte, podría explicar la parte de la tentación si se vieran de esa manera. Pero si lo que dijo era cierto, y había demonios en el mundo humano, eso significaría que todos los olores en la escuela pertenecían a demonios, y eso significaría. Ya veo. Así que ustedes dos también. Me giré lentamente para enfrentar a Sona y Tsubaki, para verlos estremecerse levemente ante la posible expresión que estaba en mi rostro. Apenas una sorpresa, cuando uno descubre que algunos de sus parientes más cercanos, eran demonios que se aprovechaban de las almas humanas. Usaka-san y Tomoe-san. Sona cerró los ojos mientras asentía lentamente, claramente adolorida por darme una respuesta. Decidí que esos asuntos se tratarían más tarde, y me conformé con el problema más inmediato. ¿Qué le vas a hacer? Respiré hondo para calmar mis nervios, y le pregunté a Rías nuevamente. Porque en este momento, estoy medio tentado de volarles el trasero hasta el reino venidero, y no me quedaré de brazos cruzados si planean hacer que lastime a la gente. Ah, eso no es necesario que te preocupes. Rías dio un paso adelante con confianza con Akeno siguiéndome y vigilándome. En este momento, actualmente se está curando usando mis ébil piezas. Debería curarse pronto, y no planeo hacer que lastime a nadie. Esa será mi palabra como Gremory. ¿Realmente no hay forma de salvarlo, aparte de estas piezas malvadas? Miré a Ize y nuevamente y rápidamente usé el análisis estructural en su cuerpo. Fue débil, pero pude detectar al menos ocho objetos en su cuerpo que emitían la misma sensación que la mujer frente a mí. Me temo que no, ya estaba medio muerto cuando llegamos, y respondimos a su llamado para ser salvados. Señaló los pedazos de papel con los círculos ocultos. La única forma de salvar su vida y pagar su deuda era convertirse en un sirviente de mi nobleza. Cerré los ojos para pensar en la información que acababa de escuchar. Esto realmente se estaba yendo de las manos, pero eso es lo que tengo después de relajarme durante unos meses. Mi vida siempre volvería al campo de batalla de la manera más escandalosa. Ahora, ¿qué vamos a hacer contigo? Rías tocó su barbilla pensativamente. Sabes de nosotros, y hemos visto una muestra de lo que puedes hacer. Me atrevería a decir que estamos muy interesados en tu estilo de vida. La ignoré mientras revisaba mi entorno. Esto fue un poco problemático para mí, y la pregunta más importante era si podría llevar a Ize a un lugar seguro y revertir lo que le hicieron. No haría eso si fuera tú. Rías dijo como si adivinara mis pensamientos. Dios, diré esto. No puedes interrumpir el proceso ahora, de lo contrario moriría. Al menos, puede estar vivo, pero ya no es un humano. Volví a mirar a Ize y mientras vigilaba de cerca a esas cuatro chicas. Ize todavía tenía dificultades para respirar debido a la gran herida en su pecho, y aunque se estaba curando rápidamente, todavía era un proceso lento para mí. Sin palabras, dibujé en el aire una runa sobre Ize y antes de murmurar el breve. Casi de inmediato, su respiración se volvió más ligera y su herida comenzó a sanar más rápido. Todavía estaba un poco inseguro de la situación, pero por el momento, el chico estaba a salvo. Y por mucho que odie dejar esto en territorio incierto, tendré que confiar en sus palabras. Bien, te dejaré el chico a ti. Acerqué mi espada a ellos. Pero estoy esperando algunas respuestas pronto, y quiero que me prometas que no harás nada que pueda poner en peligro su humanidad aún más, ¿entendido? Después de ver sus asentimientos, me alejé lentamente de ellos, antes de echar un vistazo a las plumas en el suelo. Fui a recoger los que dejó la arpía alada, y después de hacer un corte rápido en la carne desmembrada, los coloqué en un frasco de vidrio que conjuré y los guardé en el bolsillo dimensional, manteniendo toda la atención. A los cuatro. Por su parte, parecían curiosos por mis acciones, pero no hicieron ningún comentario al respecto. Bueno, me iré ahora. Retrocedí mientras silenciosamente dibujaba una señal detrás de mi espalda, para lanzar un hechizo de invisibilidad. También podía dejar una impresión en ellos. Te veo en la escuela más tarde y asegúrate de que hice y esté a salvo. Con eso, me mezclé completamente con las sombras y eché a correr, asegurándome de hacer esquinas estrechas para arrojar a cualquier familiar detrás de mí. Esta iba a ser una semana larga. Igual, igual. Bueno, eso salió bien. Tsubaki comentó mientras veían a Shirou desaparecer en la noche. A esto es mucho parasimilar. Sona se frotó la sien al recordar lo que había ocurrido. Una cosa era que Shirou fuera un mago, pero otra cosa era que él fuera físicamente capaz de enfrentarse a dos ángeles caídos al mismo tiempo y diezmar a uno de ellos por completo. Lo que también fue desconcertante fue el tipo de magia que estaba usando Shirou. No podía comprender qué hechizos implicaban conjurar espadas de la nada y, sin embargo, sabía que no podía ser un sacred gear debido al mero sentimiento que exudaban. No había otros engranajes que pudieran exudar tal sensación de grandeza además del supuesto longinus, pero se había asegurado de que Shirou no tuviera ningún sacred gear con él. Lo que quiero saber es por qué había dos ángeles caídos en el área y por qué lo atacaron. Tsubaki hizo un gesto a Issei. Sona hizo una mueca al pensar en la cantidad de papeleo involucrado en este incidente. Era una situación muy delicada. Considerando que los ángeles caídos estaban en su jurisdicción causando estragos, habría muchas preguntas que necesitarían respuestas sobre por qué lo estaban haciendo en sus narices. Lo peor para ella ahora era explicarles de alguna manera a los demás que Shirou era un mago que se había enterado de ellos y ahora podría ser un enemigo. No podía soportar pensar en las reacciones de Reya y Tomoe. Esa expresión en su rostro desgarró su alma más profundamente de lo que había anticipado, y no quería que ellos experimentaran lo mismo. HMM, este es un desarrollo muy interesante. Rías comentó mientras atendía a Issei. El chico aquí parece tener un poder que tomó todas mis piezas de peón, mientras que Shirou es un mago que podría enfrentarse a los ángeles caídos con facilidad. Rías inspeccionó la zona de pelea con un ojo analítico y un brillo en sus ojos. Tiene una gran experiencia de batalla y una magia que no conocemos. Buena velocidad y reacciones también, HMM. Sona podía decir de un vistazo lo que Rías estaba pensando y decidió evitarla. Antes de que vayas allí, debo recordarte que Shirou tiene un poco de problemas de confianza hacia nosotros teniendo en cuenta que hemos estado viendo la pelea sin ayudarlo en términos de proteger a ese chico. Además, parece haber tenido la misma idea. Como nosotros en términos de vigilancia de factores desconocidos, por lo que ya desconfía de nosotros. No debemos hacer nada más que pueda empeorar la situación. Oh, Sona, lo sé. Rías hizo un puchero antes de dar una sonrisa torcida. Por otra parte, también estabas pensando lo mismo que yo, ¿no? Sona giró la cabeza para enfrentar la devastación y evitar que Rías viera su incomodidad. Ella no negaría que Shirou poseía una habilidad inusual y una gran destreza física que le permitía manejar las peleas con facilidad. Entonces, si se combina con un caballo o una pieza de alfil, fácilmente podría abrumar a cualquiera en el Rating Lane. Pero eso era si aceptaba estar en un nobleza en primer lugar.